Hizo el maestro Tito Gómez Arreglos especiales en este tema del maestro Papu Guta El ritmo de bolero se llama paño de lágrimas Para decir que te vas, no tienes que pensarlo tanto Yo no me opongo a tus deseos, a mi lado solo conociste el llanto Ven y has pensado a perdonarme, te suplico por Dios que me lo diga Desde mi no te desnudo ayer, pensando en ti todas las noches Ven y has pensado a ser, yo pide ya que contigo busqué Te conocí Fuiste mi cuadro de lágrimas Un día pensando en otra A mí, mi amor, yo no entendí Hoy, que ya eres parte de mi vida Hoy a la noche ya me dio tu partida Y me escuchando en ti A otra vez traiga de él Te conocí Hoy, fuiste mi cuadro de lágrimas Un día pensando en otra A mí, mi amor, yo no entendí Hoy, que ya eres parte de mi vida Para que llame tu palita y pensando en ti Ahora me entregaré